Sin dudas que uno de los momentos más emocionantes y más aplaudidos del pasado Festival Internacional de Ballet de La Habana tuvo lugar en esta misma Sala García Lorca la noche del 30 de octubre. En esa ocasión se presentó un programa de concierto cuya primera parte culminaba con el PADD del Corsario. Sus intérpretes eran la primera bailarina Aliaide Carreño y el artista invitado Leonardo Reales del Ballet Estable del Teatro Colón. La función se escenificaba con grabación y en medio de la representación del Corsario comenzaron a producirse fallos en la reproducción del sonido. Estos fallos iban increciendo y con ellos la impaciencia del público. De buenas a primeras dejó de escucharse la música y los dos bailarines culminaron su actuación, es decir, la coda sin música al compás de los aplausos del público y del tararego de los bailarines que estaban en las patas del escenario. Y como ese ha sido un momento muy emocionante, yo no he querido que solamente los espectadores que estábamos aquí en la Sala García Lorca seamos los testigos de ese momento. Y para ello he querido invitar a una de las protagonistas de esa heroicidad, como la llamaron muchos. La primera bailarina, Aliaide Carreño, a quien le agradezco que haya aceptado compartir una vez más aquí con nosotros en La Danza Eterna. Bienvenida, Aliaide. Gracias nuevamente por compartir con ustedes también. Bueno, ya hemos dicho que fue un momento muy emocionante, creo que para ti también lo fue. ¿Cómo no? Me llamó mucho la atención algo que yo decía, pero ¿cómo es posible? Tú tienes una sonrisa hermosísima, eso lo sabemos todos los que tan miramos. Pero es que esa noche se me antojó que tu sonrisa era más bella, porque parecía como que desde la sala nos estabas diciendo no se preocupen, no pasa nada, tú está bajo control. Todo esto mientras la música dejaba de escucharse. Pero también yo decía, pero ¿por qué no cierran cortinas? En cambio, ustedes siguieron bailando. ¿Qué te motivó a seguir bailando justamente sin la grabación? Bueno, esa noche para mí fue inolvidable, por esto mismo que tú acabas de explicar, ¿no? Pero fue una función que, o sea, que yo pienso que ha sido una experiencia nueva para mí y un momento difícil, ¿no? De tensión, porque todo bailarín nos preparamos, bailamos con confianza, trabajamos para esas funciones. Pero nunca se sabe, ¿no?, que pueda pasar. Y esto es un momento de que uno tiene que demostrar su profesionalidad en esto que ha pasado con el sonido. Y ese día yo no me explicaba qué había pasado, o sea, que nunca había tenido este momento de tensión, de vivir este momento de estar sin música. Y ese día yo le decía al argentino, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué? Porque nosotros ese día por la mañana habíamos ensayado dos veces con ese CD. Y bueno, lo único que yo me explicaba era que el sonido había tenido problemas, el aparato de sonido. El reproductor. Y no fue así, era el disco que había tenido problemas, que se rayó, no sé qué pasó. Y entonces los dos teníamos muchas ganas de bailar y ya que nuestro público estaba ahí para disfrutarnos y ya había pagado por vernos cómo nosotros íbamos a dejar de bailar además. Este muchacho argentino, Leonardo Reales, tenía muchos deseos de venir a bailar a Cuba porque era su primera actuación en Cuba. Y fue, imagínate, él estaba tan deprimido después, a la vez contento, pero estaba deprimido por lo que le había sucedido. Y solamente recuerdo, desde que se acaba la función, era disculpándome por lo que había pasado, que lo disculpara y que lo disculpara. Y yo le decía, no, eso no es culpa tuya ni de nadie. Eso nos pasa a cualquiera y nos pasó a nosotros. Y entonces fue un momento difícil, pero a la vez muy emocionante porque, ya te digo, el público nos acogió. El público tuvo una acogida impresionante. Nos acogió mucho, nos ayudó, nos apoyó muchísimo, nos dio ese deseo de seguir bailando. Nos demostró que no importa, que sin música nos merecíamos más aplausos que con música, ¿no? Y entonces fue un momento muy lindo y a la vez difícil, ¿no? Por lo que te digo, de tensiones, de que cuando uno baila, sobre todo uno siempre va a las funciones y dice, bueno, con mucha seguridad y mucha confianza que tenga, siempre baila preocupado de cómo me va a salir. Y esta vez era doble preocupación porque era la técnica y a la vez era por lo que había pasado del sonido. Entonces esto de la música que nos pasó, nosotros suplimos esto con nuestra técnica, con la interpretación. Con su arte. Y bueno, tratamos de que todo, de que no había pasado nada. Era lo que queríamos demostrarle al público con nuestra sonrisa, con nuestra expresión, de que no había pasado. Llevamos nuestro ritmo interno. Seguimos bailando como si la música la tuviéramos dentro de nosotros, aunque no la oiéramos por fuera, ¿no? Pero también tuvimos el apoyo, aparte del público, que se portó súper bien con nosotros. Nunca voy a olvidar eso, esos momentos de aplauso para seguirnos nosotros animando. También nos apoyó muchísimo nuestros compañeros de trabajo por los alrededores de las patas, que nos seguían tarareando la música, nos seguían marcando con los aplausos el ritmo de la música. Eso nunca voy a olvidarlo, de llevar esos fuetes sin música. Porque realmente yo decía, bueno, yo nunca cuento los fuetes, me guío por la música. Y yo decía, bueno, yo no sé si ya yo me paseo, estoy haciendo menos, estoy haciendo de más. Yo creo que ya, porque como no llevaba la música. Y por eso para nosotros, para un bailarín, la música juega un papel muy importante. Porque es, con la música, es con lo que nosotros bailamos y le transmitimos al público todo lo que queremos, o sea, demostrarle. Y nos sentimos muy bien, a pesar de todo el fallo ese que tuvimos, nos sentimos muy bien y sobre todo que al público lo tomó y lo acogió muy bien. Eso para nosotros fue una noche inolvidable y nunca voy a olvidar ese momento. Ese día estaba la sala García Lorca totalmente repleta. La capacidad del teatro es realmente de los 1.600 localidades, más o menos. Pero yo creo que había alrededor de 2.000 personas. Y sé que esta grabación, como ya habíamos explicado, tiene fallos de sonido. Incluso terminó sin música, pero fue un momento muy emocionante. Y yo no he querido limitar esa emoción, esa experiencia, solo a aquellas personas que tuvimos el privilegio de estar aquí en esta función. Por eso La Danza Eterna les lleva a todos ustedes, el padre del Corsario, en la interpretación de Alide Carreño y Leonardo Reale, una coreografía, solo original de Marius Petipá, con música de Ludwig Minkus. Una grabación realizada en el Gran Teatro de La Habana el 30 de octubre del 2004, durante el pasado Festival Internacional de Valde de La Habana. Gracias. 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 Bueno. Bueno. En ese momento que uno pasa por eso, se emociona, ¿no? Con ese público tan bello. Pero ahora que lo vuelvo a ver, me ha emocionado muchísimo. Porque me ha hecho recordar ese momento. Y veo cómo cómo el público, cómo mis admiradores, han sabido ayudarme, apoyarme en todo lo que yo lo he hecho, ¿no? Igual que a Leonardo. De verdad que me siento muy emocionante y creo que puedo seguir contando con ellos para todo lo que venga y que pueda hacerle para ellos, bailarle, que es lo que pienso seguir disfrutando de eso. Tú sabes que ese día se encontraba en el teatro, bueno, estaba nuestro ministro de Relaciones Exteriores, el compañero Felipe Pérez Roque, estaba Marcia Aydé, la gran bailarina brasileña, Mayna Gilgul, otra de las grandes figuras de la danza del siglo XX. Bueno, de hecho Marcia Aydé al día siguiente tuvo a su cargo la presentación de una de las galas e hizo énfasis en lo que había sucedido la noche del día 30 de octubre. Pero quiero citar las palabras del compañero Felipe Pérez Roque, que muy emocionado, como todos los que estábamos en el teatro, llegó a confesarme una frase que voy a citar textualmente. El compañero Felipe me dijo, tras ver la actuación de ustedes, esta noche he alcanzado una nueva dimensión de la palabra dignidad. Esas fueron las palabras de Felipe Pérez Roque, tras ver el Corsario con los percances que tuvo. Yo ahora, parafraseando a Alejo Carpentier, creo que nada tendría yo que añadir a esas palabras. Solo agradecerte por tu arte y bueno, por aceptar esta pequeñita invitación de la danza eterna. Muy agradecida de ustedes también y muchas gracias por volverme a invitar.